En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Alberto Arispe, quien se ha pronunciado sobre la denuncia de corrupción por cobros de coiba a los que tienen que ver con la Cámara de Diputados. Ha dicho claramente, aquí el presidente de la Cámara de Diputados ha respondido. En el caso de las marchas llevadas a cabo el día de hoy, ha dicho que esta marcha no soluciona nada. La verdad es que esta marcha no soluciona nada. Lucho Aris tiene que dedicar a buscar la solución a los problemas económicos de Bolivia. No hay dólares hasta el día de hoy. Sí, entonces es lamentable que el gobierno solo se ha dedicado a hacer proselitismo político. Y hoy también lo ha dicho claramente Arispe, hoy están saliendo a la luz cómo planificaron el autogolpe. Ha dicho que desde el año pasado ya venían planificando este autogolpe. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Un saludo a todos ustedes y a través de ustedes a nuestra población cochabambina, al pueblo boliviano. Respecto a la denuncia del día de ayer y que se encontró en fragrancia a uno de los servidores públicos de la Cámara de Diputados, tenemos que decir todo el peso de la ley. Investigación en su máxima profundidad para que sea sancionado esta persona. Aunque tenemos que denunciar muy aparte de ello, la víctima en este caso habría denunciado ante las instancias correspondientes en este caso a las instituciones del Verde Olivo. No ha sido escuchado. Es uno de los reclamos y quejas que ha hecho la víctima en este tema. Pero desde luego nosotros tenemos que condenar esta acción que en el gobierno de Luis Arce Catacora ya se ha convertido en algo como costumbre. La corrupción, el cobro de coimas. No compartimos aquello, para nada. Es por ello que estamos indicando todo el peso de la ley, la investigación hasta la profundidad. Y caiga quien caiga. Se sindica al presidente de la Cámara de Diputados que habría dado la orden para que se reciba los dineros. Este porcentaje, el 8% de esta coima de un contrato que está en camino, que si no daban ese porcentaje, se sonó en el documento. Entonces, creo que el señor Israel Guaitari, presidente de la Cámara de Diputados, también tiene que hablar. Si se calla, obviamente está admitiendo que él ha instruido o ha dado la orden a ese subalterno. Es muy triste y lamentable que un funcionario que apenas haya ingresado semanas antes a esta institución cometa este hecho irregular nefasto. Y una vergüenza, principalmente desde la Asamblea Legislativa, quienes nos consideramos, si el pueblo nos considera, al primer órgano del Estado, estamos haciendo quedar en mal. Todo, porque se permite estas cosas desde el gobierno. El gobierno, prácticamente, es el padrino también de Israel Guaitari, a quien se lo ha indicado esta persona, o ha indicado que habría dado la orden para hacer este tipo de cobros. ¿Y lo que debería pasar con Guaitari? ¿Políticamente debería dejar el cargo? Yo, esta mañana, dije con colegas suyos en la Ciudad de La Paz, por cuestión de ética y moral, debería dar un paso al costado. Debería dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, puesto que no es la primera denuncia que se hace de esta naturaleza. Entonces, ya hace meses atrás, también, por cuestiones económicas, por ciertos favorecimientos, movimientos económicos, se ha denunciado a Israel Guaitari. Y hoy, el día de ayer, lo que hemos visto con nuestros ojos en las imágenes, entonces, eso demuestra claramente de que esta persona, por cuestión de ética y moral, debería dar un paso al costado para que otra persona pueda asumir esta tarea dentro de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes, lo que opinan sobre esta marcha que hay en la Ciudad de La Paz, en la Cámara de Diputados, con la participación de los funcionarios públicos también? Al respecto de la actividad convocada para esta jornada, tenemos que decir, primero, autogolpe orquestado por el gobierno de Luis Arce Catacora y con otros actores que cumplieron ese objetivo. Autogolpe. Y hoy, el gobierno se autorespalda con servidores públicos, con funcionarios públicos, trasladados desde diferentes departamentos que tienen asiento en los nueve departamentos, instituciones descentralizadas, con seguridad los ministerios. Hoy día, vacíos en la Ciudad de La Paz, pero también las desconcentradas en los nueve departamentos, vacío las oficinas. Obviamente, más allá de las denuncias que hemos hecho, las observaciones que se hacen, las denuncias que se hagan. Pero, sin embargo, aquí tenemos que dar a conocer al pueblo boliviano, que en este momento califica prácticamente esta actividad de hoy día como autorrespaldo, que en el fondo no soluciona para nada. El tema del dólar está por encima de los 10 puntos, combustible sigue faltando para el pueblo boliviano. Lo único que hacen con generar este tipo de agendas en la población, y hoy en la Ciudad de La Paz, es llevar a un costado de la problemática real que vive el país en este momento. Hemos escuchado hablar ahí a los dirigentes prebendales, dirigentes truchos, fabricados por el gobierno de Luis Arce Catacora, que repiten lo que tienen en el libreto. Está saliendo a la luz toda la planificación que han hecho desde el año pasado. Julio del año pasado ha sido planificado este autogolpe que han ejecutado el 26 de junio en la Ciudad de La Paz. No nos los creemos nosotros los bolivianos. Creo que con estas acciones de autorrespaldo, simplemente se hagan. El gobierno de Luis Arce Catacora, pero además de eso, ya el pueblo está muy molesto en este momento, porque nos ven. ¿Por qué? En el pasado, ¿quiénes hacían golpes de Estado? Los militares. ¿Por qué? Por intereses económicos. ¿Y hoy por qué se hacen los autogolpes? Por intereses económicos, que no quieren, más bien ellos, dejar el poder, más bien ellos quieren perpetuarse en el poder, acusándonos a nosotros que Evo Morales quiere volver a la presidencia otra vez. Pero en el fondo, si hablamos con sinceridad, son ellos los que no quieren dejar el Estado boliviano. Y acuérdense de mí, va a venir y va a haber otro golpe orquestado y preparado por el gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Para qué? Para liberar a Zúñiga y otros que han sido citados por la justicia, obviamente planificada. Y para que el otro autogolpe va a ser para liberar a Zúñiga. Van a intentar, o se harán cargo los militares, para que el MAS no participe de las elecciones nacionales. Eso es. Pero nosotros también vamos a ver cómo evitamos esta situación, porque el gobierno dentro de su plan quiere ejecutar esta, y nosotros vamos a ver cómo evitamos que no ocurra esta situación, porque ya los audios, los videos, nos están demostrando de a poco cómo han sido planificados. El tema de Adepoca, por ejemplo, ahora nos damos cuentas de 100. ¿Por qué el que ha recibido en Adepoca, en el golpe de Estado, a Luis Fernando Camacho ha recibido, el director que estaba a cargo de Adepoca, hoy es, en el gobierno de Luis Arce Catacora, el director nacional de Dije Coín? No entendíamos, pero ahora cuadra las cosas. Era planificado, y ese plan, ¿quiénes han ejecutado? Se ve en las imágenes, y en los audios se puede escuchar, ahí está el actual viceministro, Aguilera, su viceministro de Sonia, cuando era comandante nacional de la policía, y Zúñiga, por supuesto que también ahí se ve en las imágenes. Así que, los planes no habían sido del año pasado de julio solamente, son de más antes, y todo va a salir a la luz. Hay militares que estaban cumpliendo esas funciones ahí adentro, bajo mando de Zúñiga, hoy están empezando a hablar, hoy están empezando a cantar, así que, querido pueblo boliviano, no fue golpe de Estado, fue un autogolpe, como lo ha dicho Zúñiga en su momento, al sentirse traicionado por Luis S. Catacora, para levantar su popularidad. Pero, lo que no saben es que, el pueblo no los cree a estos señores. Diputado, nuestro tema, el tema de justicia y las elecciones judiciales, ¿qué se va a priorizar en la Asamblea Legislativa? A ver, el gobierno ha preparado una agenda mediática, haciendo lobby con los 10 partidos políticos, organizaciones políticas, llamando a una reunión multipartidaria, ¿para qué? Para eliminar las elecciones primarias, con el pretexto de que se va a priorizar las elecciones judiciales. Lo primero, eliminar las primarias, es prácticamente, hacer a un lado al movimiento del socialismo. Y lo segundo, las elecciones judiciales, que han argumentado incluso, los partidos políticos, en mi criterio muy personal, no se va a dar. ¿Por qué? Porque hay más de 30 acciones, contra este trabajo que está realizando, la Comisión Mixta de Constitución y de Justicia, en la Cámara de Diputados, obviamente, en conjunto de senadores y diputados, se va a solucionar un recurso, otra se va a activar, para perjudicar, para seguir asastrando y posponiendo las elecciones judiciales. Entonces, creo que lo que ha llamado David Choquehuanca, para el día lunes, a una reunión, a los presidentes de cámaras, a los presidentes de comisiones, para ver cómo zanjan este tema, es simplemente para salvar ciertas responsabilidades de David Choquehuanca, porque hoy en día es conocido como el irresponsable, que no le interesan los problemas del país, peor las elecciones judiciales, para mostrar ante la opinión pública, para mostrar ante los medios de comunicación, de que sí le interesa, esto que, están paralizando las elecciones judiciales, pero no, en el fondo, el resultado, créame, el lunes, va a ser negativo, no se va a dar ninguna solución, o es que David Choquehuanca va a ordenar, a la justicia boliviana, y decir, no levanten todo aquello, a los accionantes, no creo yo, no creo, simplemente es una tramoya, para justificar, de que, su incapacidad, tan cuestionado por el pueblo, para decir, a David Choquehuanca, le interesa las elecciones judiciales, y por eso está llamando a una reunión, cuando en el fondo, es simplemente un shock, para mí, un teatro, esta reunión que ha convocado, para el día lunes. ¿El tribunal superior electoral ya ha presentado, para formar el proyecto de ley, para eliminar las elecciones humanas? Sí, es de conocimiento, creo, de todo el pueblo boliviano, a través de los medios de comunicación, lo que se habría acordado, en inmediaciones del órgano electoral, si bien, llegó a la asamblea legislativa, seguramente, se agendará, en los tiempos oportunos, sin embargo, nuestra postura de nosotros, de los evistas, de los radicales, como nos consideran, está clarísima, tenemos un asunto, en el órgano electoral, el reconocimiento, de nuestro congreso, de la OCAE, porque, tiene que reconocerse, en la reunión, dijeron, todos los partidos políticos, que, por injerencia del gobierno, del órgano ejecutivo, esa institución, estaba desmantelada, no tenía autoridad moral, y creo que coincidieron, y hay un compromiso, del órgano electoral, para, actuar de manera neutral, independiente, y, si actúan así, tienen que hacer, el reconocimiento, correspondiente, la reunión, era convocada, por el presidente, Hacentor, para el día de ayer, en la tarde, nos indican, que se ha pospuesto, para esta mañana, convocaron, no sé, si ya se llevó adelante, es que otra vez, se han pospuesto, si ellos están jugando, a la dilatación, por supuesto, que nosotros, ya nos damos cuenta, perfectamente, que hay una presión, del gobierno, en este tema, ya nos adelantaron, también, los arsistas, que no necesitan, de nosotros, de los evistas, o de los radicales, para aprobar, la suspensión, excepcional, de las elecciones primarias, si han dicho, aquello, claramente, pues, tenemos que decir, con claridad, ahora, lo que tanto, nos acusaban, a nosotros, de hacer una alianza, con creemos, con comunidades, y ahora, más bien, ellos, ya han cesado, en este momento, y la alianza, lo ha hecho, desde el gobierno, con los presidentes, de organizaciones políticas, que tienen, representación, en la asamblea legislativa, si no se conocen, a Evo Morales, como tal, nosotros, no vamos a apoyar, la eliminación, o la suspensión, de las elecciones primarias, que garantía, nos dan a nosotros, para que, el MAS, nuestro hermano Evo, participe, en las elecciones, nacionales, desde luego, al MAS, y PSP, vamos a defender, con uñas y dientes, con capa y espada, vamos a defender, también, a nuestro hermano Evo Morales, a nuestra sigla, y por supuesto, estamos atentos, a lo que ocurra, y queremos decir, al órgano electoral, si quieren, ustedes, miembros del órgano electoral, que inicie, el caos, en el pueblo boliviano, háganlo, pero si no, actúen, en torno, a lo que, sus reglas, y normativas, internas, les indican, en el órgano electoral, y eso implica, bajo independencia, sin injerencia, hacerles de conocimiento, correspondiente, de la directiva, de nuestro hermano, Evo Morales, diputado, ¿almás ya no le interesa, las elecciones judiciales? ¿Perdón? ¿almás ya no le interesa, las elecciones judiciales? Nos interesa, las elecciones judiciales, no nos olvidemos, que, este diputado, y otros colegas, radicales, denominados, hemos hecho, la huelga, de hambre, para que se trate, en un primer momento, la convocatoria, a elecciones judiciales, para que se pueda, aprobar el reglamento, para los postulantes, ¿acaso quisieron ellos? Nunca quisieron, y ¿dónde se ha elaborado, el reglamento, para la preselección, de candidatos? En el Ministerio de Justicia, ¿dónde se ha elaborado, el proyecto de ley, que convoca, elecciones judiciales, en el Ministerio de Justicia? Con todos los errores, con todas las falencias, ya planificado, lo hicieron, y cuando llegó el momento, de ir adelante, presentaron un recurso, otro recurso, solamente para obstaculizar, a nosotros nos interesa, pero bajo esas estrategias, y esas maniobras, hoy vemos, más de 30 acciones, que están, en contra del trabajo, de estas comisiones, ¿qué podemos esperar? Nos interesa a nosotros, y hemos hecho el más, 16 días de bloqueo, precisamente, para hacer cumplir, la constitución, ¿quiénes no han querido? ¿quiénes han firmado, el 2 de febrero, en vicepresidencia, a la cabeza de Choqueo, acaso, obedece hasta este momento? De ningún,